Cada vez que pienso en ti, nace en mí un mundo nuevo, carnaval multicolor. ¿Qué pasa, Mingo? ¿Cómo estás? Mira, en Santa Cruz vi un furgón, mensajería Omega Courrier. ¿Qué es Omega Courrier? Mira, Omega Courrier es una empresa de mensajería, pura y dura, mensajería del día a día. Esto tenemos nosotros unos servicios que ofrecemos aquí a cualquier cliente. Vienen cada día seis y siete palés, donde nosotros aquí los clasificamos a las seis de la mañana, para que cuando los negocios abran a partir de las ocho, pues quede todo codo entregado. Te voy a presentar a uno de ellos, que es Berto. Encantado, Mingo. Encantado. Una pregunta, si yo tengo alguna urgencia, Omega Courrier me la resolvería, ¿verdad? Sí. Cualquier servicio que necesitaras, ya sea dentro de Santa Cruz o de la Laguna, que serían servicios locales, lo solemos trabajar en las 24 horas, y ya lo que son los servicios de pueblo, lo que son los que van hacia el sur o hacia el norte, ya serían servicios de 24 horas. Se recogería hoy y se le entregaría al día siguiente. También tenemos servicios hacia el resto de las islas, tanto Las Palmas como La Palma, La Gomera y El Hierro, que se hacen en 24 horas, y Lanzarote y Fuerteventura, que se hacen en 48. Y Alex, por cierto, ya que yo sigo el mundo del carnaval un poquito y tal, he visto que Omega Courrier patrocina, ¿no? Patrocina a algunos grupos del carnaval. Intentamos siempre aportar un poquitito a nuestro ganito de arena. Mingo. Pues mucha suerte, ¿no? Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Mingo. 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 ¡Suscríbete al canal! Y oyentes de Radio Carnaval Canarias, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Entre Amigos de Carnaval. Buenas tardes, Pedro, Luis. Un saludo, querido amigo. Y contento de tener aquí a una verdadera institución también del carnaval y uno de los grandes. Efectivamente. Seguimos con las madres. Seguimos con las madres. Enseguida la presentamos. Pero antes hay que decir también y recordarles a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, que este programa y toda la programación de Multimedia Carnaval se puede escuchar y ver en TTT Channel, también en YouTube, en el caso de Factoria Carnaval, y en el caso de la radio, de Radio Carnaval Canarias, se puede ver, perdón, se puede escuchar en Tuning Radio y My Tuner. Y también, por supuesto, tanto una cosa como la otra se puede ver y escuchar en Multicarnaval.com, que es nuestra página web, donde también pueden encontrar ustedes un montón de noticias. Dicho esto, vamos a eso, a la presentación que decían los compañeros, porque, como decíamos, Pedro, seguimos hablando de madres, de nuestro carnaval, y en este caso podemos decir que la tradición se transmitió de padre a hija, ya que vivió muy cerca las entrañas y preparativos de nuestras fiestas, junto a su padre, el maestro don Enrique González Tencourt. De él le viene esa mano artística y creativa que sigue manteniendo en la actualidad y que ha tenido y tiene con el carnaval. Hoy vamos a charlar, ya tenemos aquí con nosotros, con Elena González. Bienvenida, Elena. Hola, chicos. Encantadísimos de tenerte aquí, para hablar un ratito de carnaval entre amigos. Yo, pues, encantada que me hayan llamado, porque la verdad es que es un grupito muy agradable. Vamos a ver qué sale de todo esto. Antes estábamos hablando, antes de empezar, ya estábamos hablando, porque no sé qué le estabas preguntando tú, Pedro, a ella. Algo le está preguntando de algo que ella te dijo, tiro al plato, no sé qué. Sí, sí, en realidad fue una anécdota que me contaron. Y cuando don Enrique, Gloria a usted, quería a lo mejor, pues, vamos a decirlo de una manera suave, aligerar la fila, a esa persona tenía entendido que le daban un plato vacío, como que se fuera a comer a otro lado. Bueno, en las comidas de hermandad, pues, el que se había portado un poquito mal el año anterior, pues, lo del tiro al plato era como... La abría la puerta. Al tocar al plato, tenía que estar con 20 ojos porque estaba nominado. Y hoy te quedas sin comer. El del plato estaba nominado. Elena, ¿cuáles son tus primeros recuerdos en el carnaval? Desde pequeña, desde niña, cuando empezaste con tus padres, tu familia. Pues, yo creo que lo primero que agarré fue de una mesa que no llegaba, o alguna nariz de aquellas de goma, que eran como de ping-pong, no, eran pelotas de golf. O sea, unas pelotas durísimas, de una goma dura, como las pelotas de baloncesto. No eran las que hay ahora de esponjita. Y eso de la nariz lo tengo yo como... O sea, lo he contado un montón de veces porque es el recuerdo que más me llega. Es lo de no llegar a la mesa y ya estar tirando por las cosas que había encima de la mesa. Porque lo que te comenté, no habían locales, antiguamente, y entonces había que irse con todos los trastos a casa. Y entonces, un día mi madre ya se subió por las paredes, y me acuerdo yo, y dije que eso ya era un poquito más grande, y dije, Enrique, ¿desaloja? Porque esto no puede ser, parecía un trastero la casa. Claro, antes no habían los locales de ensayo. ¿Y guardaba? ¿Guardaba todos los disfraces? Los guardaba, los guardaba. Entonces, claro, mi madre llegó un momento que, o ellos o yo, y ahí apareció el local que tenía mi abuelo. Ay, Dios. ¿En la calle Castillo? En la calle Castillo, no. Ángel Guilmerá, donde está hoy en día la Befén. El martillo, donde estaba el martillo. La ferretería del martillo de mi abuelo tenía un local para la mercancía, que tenía hasta un pozo. Y entonces, le pidió a mi abuelo que los dejara ensayar allí, porque ya... O sea, su abuelo, el padre de Enrique. El padre de... Y ahí estamos hablando de los bigotudos. O ya de la filarmónica nifunica. No, donde nacieron los bigotudos. Con los bigotudos. Allí en el... Era, como decíamos nosotros, en el taller de la ferretería. Ok. Que estaba todo lleno de clavos, de vid... Las cosas que venían en bidones, en los barcos, me acuerdo, de entrar de pequeña allí. Y eran bidones y un mal olor. No, porque venía todo a granel. En caja de madera, sí. Claro. No, mujer. Sí, 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 los había, los había. Porque había un pozo. Ah, bueno. O sea, era como cuatro paredes y un tejadito, y el pozo estaba allí. Ahí creo que perdió mi padre una muñeca con la que él salía, que alguien se la tiró al pozo. Según me contaron, él tenía una muñeca y se iba a bailar con ella en el círculo de amistad. Y dejaba a mi madre sentada en la entrada con la mujer de charlo, y se sentaban las dos en la entrada a ver todo lo que entraba en el cotilleo. La revista eran ellas dos allí en la entrada. Y él se iba con la muñeca a bailar a la azotea. Y era como un maniquí sin, no tenía nada, sino las manos rellenas y una falda hasta el suelo. Entonces, la cogía por el cuello y te hacía así como las muñecas de antes. Le ponía un antifaz y se iba arriba a la azotea a bailar con la muñeca y llamaban a mi madre diciéndole, Enrique está con una rinda sobre él. Los chismes de antes. Las historias de, ya te digo, eso era yo pequeña. Y la picaresca de él. Eso es así. Y la más gorda fue, por fuera del teatro Guimera, que se apoyó en una de las puertas del teatro a darle cuatro besos a la muñeca y apareció un guardia y le dijo, eso no sé qué, no puede estar ahí. Y entonces soltó la muñeca y cuando se cayó la muñeca al suelo, el guardia le dijo, no se lo digas a nadie. Tú que le ibas a poner una multa a la muñeca. Sí, pues también él vivió una época... Buenísima. En aquellos principios también, con la censura. Y salir disfrazado a escondidas para irse derecho a los bailes. No podías ir disfrazado por la calle, sino con cosas encima. Y cuando llegabas a los bailes te quitabas el abrigo. Entonces mi madre se ponía trozos del traje de la murga, a lo mejor. Se ponía una falda de ella, unos zapatos de mi abuelo para poder... Pero siempre tapados, siempre tapados. Eso me decía mi madre. Siempre iban a los bailes tapados. Sí, de ahí del te conozco más carita. Llegaron a tener un grupo de toda la familia que se ponían una sábana y un moño aquí. Y después se ponían un número. Y zapatos, las mujeres zapatos de hombres, los hombres zapatos de mujeres. Entonces, cuatro, vamos que siete nos está esperando. Y se llamaban por el número para no decir los nombres. Para no mencionar los nombres. Iba hasta mi abuela, la madre de mi padre, iba en esos grupos. Cuatro, te llamaban a siete, venga, vamos con siete. Sí, 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 las cosas que hacían. Los códigos para que no... Y se iban de casa en casa a ponerse prendas que no fueran de la familia para que no los conocieran por la ropa cuando se disfrazaban de mascarita. O sea, familia novelera. Familia novelera. Hemos perdido tanto el hecho de salir y disfrazarnos, ponernos en cualquier disfraz, cualquier trapo, mirar chino y encontrar el disfraz hecho ya. No tiene esa sensibilidad. O sea, mi adolescencia, yo salía a las siete de la tarde y me iba con piezas de los trajes de mi padre. Me inventaba uno, una careta de goma con unos cachetes. Me iba a la calle San José, que estaba el Samantha, estaba el Sintra, que los porteros ya me conocían porque como era grande me colaba. Porque parecía que tenía más edad. Pero era por el tamaño, no por la cara. Pero por el tamaño. Y a lo mejor llegaba a la discoteca yo con gafas de los siete años y miraba al portero así y dice, venga Elena, entra. Porque me veía con los ojos regañados. Luego me iba el Samantha, después el del Samantha me conocía. Después volvía al día siguiente con otro disfraz distinto. Y siempre me pillaban por la mirada. Porque como no veía ni torta, miraba así regañada para poderme poner las caretas aquellas. Lo que tenemos gafas lo tenemos complicado para... Las caretas de goma y las de tela, que eran como de mallita, como las vendas. Eran como caretas hechas en un molde con... Eran como vendas y le ponían cola. Es lo que dice el compañero, que antes había mucha más imaginación para hacer las cosas. Para hacerse un disfraz. La casa portuguesa. La casa portuguesa. Los inventos de la casa portuguesa, que compraban una careta y después hacían veinte iguales. Se las copiaban y hacían veinte iguales. No, y esas plantillas, yo supongo esas plantillas antiguas que habían, que eran las plantillas para hacer las calvas, por ejemplo, o porque antes era así, para hacer las calvas, los zapatones. Los zapatones de payasos, o sea, los zapatones de eso que nos poníamos... No sé si se... Los instrumentos, ya solo los instrumentos que cargan. El zapate que lo metías con un plan calcetín y te cerrías más detrás, que lo hacían los zapateros. Uno de los disfraces de los primeros que tuvo la Murga, que era como un mono de pierrot, que era amarillo, con unos lunares así grandes negros. Esa tela pintaron lunar por lunar, de uno en uno, con la brocha, los lunares pintados de uno en uno para después... No, y que papá era un gran artesano también, ¿no? Sí lo era. Que también le gustaba, que también le gustaba todo eso. Nos hacía las maletas del colegio. Tuvimos muchas vacaciones, a lo mejor, de camping, y él nos hacía las mochilitas para ir de camping. Además, que como trabajó en FLE, y conocía las máquinas de coser de FLE, que de ahí viene el rollo de las botas de la Murga, que una vez que cambiaron una... ¿cómo se llama? Una tanda de máquinas y las fueron a actualizar, él se llevó a la Murga una de las de FLE. Y con esa máquina, la Murga sacó botas para ellos y... Que lo de FLE fue cuando le dijo el dueño, a mí ni fue ni fa, porque ni fue ni fa se quedó. Que le había pintado un pato en el bombo. Y resulta que le dijo, quítame eso de ahí, ¿qué le pongo? Y dice, a mí ni fue ni fa, pues eso, ni fue ni fa. Y de ahí salió lo de a Filarmónica, que es lo contrario de Filarmónica. Claro. Ah, Filarmónica. Y es un nombre que tiene la Murga registrado, que no sé a quién decidió que si ganaba tres concursos... Eso fue, eso fue, eso fue de las Palmas. Eso fue de las Palmas. ¿Cómo se dice? Se autoproclamaba Filarmónica. No me acuerdo cuántos son de las Palmas, no me acuerdo cuántos son, son cinco, creo, son de las Palmas. O cuatro, no me acuerdo exactamente. Y como digo yo, eso es una marca registrada, que el día que digan, oiga, quítese lo de a Filarmónica. Claro, claro, pero es que por eso aquí solamente hay dos Murgas que tienen a Filarmónica, que es triqui-traque y ni fu ni fa, porque ni pico ni corto se lo quitó. Sí. Porque encima es una palabra inventada. Ah, Filarmónica, no es... Sí, vamos, que era parte del nombre de la Murga. El nombre completo de la Murga. Y digamos que es una especie de sinónimo también. Yo lo pongo como un sinónimo de Murga. Pero bueno, como decía papi, sí, ellos son felices que se lo pongan. Elena, ¿viste todo ese proceso, todo ese crecimiento? ¿Tú también ibas creciendo también? ¿Cuándo ese primer entierro de la sardina o algo que...? Antes del primer entierro de la sardina, que todavía mi madre no me dejaba salir y mis hijas eran... Bueno, la sardina estuvo saliendo, pero de repente desapareció en la época de Franco y fue en el año 79 cuando la volvieron a rescatar. Yo no viví la sardina, pero sí el tema de los disfraces, cómo entraban los dibujos, las letras, los papelitos. Mi madre, esto no, esto no, porque mi madre había hecho composición y armonía. Doña Jesús había hecho composición y armonía en el colegio y aparte había hecho algo de piano. Entonces, no, esto con esto no rima. Papi le llevaba papelitos para que ella le pusiera la palabrita más adecuada, cosas así, porque la hermana de mi madre era la superior del colegio a la pureza y le decía, Enrique, no digan eso que te van a comulgar. Entonces, mi madre le ponía un sinónimo más caro. Bueno, pues ahí también nació un poco el doble sentido también de las burgas, ¿no? Ese doble sentido que decía, como lo que cuentan, es una anécdota que es muy pública, que es el tema de que cuando el gobernador le dijo, eso no lo canta usted, y él cuando fue a cantar se bajó y dice, yo no lo canto, lo canto a la burga. Yo no canté por eso, lo cantaron los demás, yo no fui. No, 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 bueno, bueno, una canción, no sé qué canción era, todavía la censura todavía, y ya cuando eran los bigotudos todavía, creo. No, fue la fufa, pero sus principios de los primeros años. Los primeros años antes de... Fue un principio, yo sé que fue al principio, y fue una actuación en el ciclo de amistad, y el gobernador estaba ahí y el... El gobernador civil, es verdad, porque luego hubo otra anécdota con Fraga y Ibarne, que era el ministro de Turismo. Sí, de Información y Turismo. Y eso fue en el Club Náutico, que la burga fue a cantar, y Fraga se quedó tan contento que mi hermano fue de las prim... Si no, yo juraría que fue la primera mascota de la historia, que con tres años ya me lo vistieron de marinerito, y mi madre decía, te llevas al niño. Si quieres burga, te llevas al niño. Y por eso aparece mi hermano en todas las fotos de los principios de la fufa, con tres años, y aquella nariz de goma con el elástico, así... Que digo, hoy en día no lo voy a hacer, era un maltrato infantil, tal vez. Y entonces, Fraga llamó a mi hermano, porque estaba delante de la murga, y le dio 500 pesetas. De aquella época. Y entonces, con todos los micrófonos encendidos, mi hermano salió corriendo a dar con mi padre, y dice, papi, papi, mira lo que me dio aquel hombre. Y lo llamó aquel hombre, en medio de toda la aristocracia de Santa Cruz y todas las autoridades, aquel hombre. Y 500 pesetas de aquella época. 500 pesetas de la época, eso fue algo bárbaro. Mi madre. Y batallas ahí para parar un carro. Batallas ahí. La sardina, estábamos hablando de la sardina. No, es verdad. Y después, cuando, o sea, en los primeros años no estuviste tú, pero después, ¿cuándo es cuando tú te incorporas con la sardina? Pero la vi. Del 79. Sí, está bien. El 79 yo llegué a ver alguna, pero mis hijas eran pequeñitas. Pero las hacía tu padre. Las hacía. Las hacía, algunas se hicieron con la murga, en la parte trasera de la murga, y otras ya se pasó a la cárcel. Claro, el tema de la sardina fue creciendo y ya el espacio se quedó pequeño y entonces fueron buscando sitios más grandes. Entonces, después de que lo hiciera la FUFA, empezaron a hacerlas en la cárcel. Después ya justo, no, Fajardo, Juan Fajardo. Sí, sí, Juan Fajardo, algún diseñador, se fue a algunos empleados del ayuntamiento, también las hicieron en las naves del ayuntamiento. Papi iba a supervisar y en el año 94, 94, él ya había empezado a tener problemas con la vista y tenía el año de la Atlántida. El año de la Atlántida, 94. 94, 94. El cartel de Maribel Nazco, por cierto, una mujer. Yo fui la sexta mujer que hizo un cartel. Después hablaremos del cartel también. Pues fue el año del cartel de la Atlántida. Apunten, otra mujer que hizo un cartel. Pues el año de la Atlántida estaba empezando a hacer el boceto de la sardina y ya no veía bien. Y entonces dice, ay, termíname ese dibujo que tengo otras cosas que hacer. Nunca quiso decir que estaba mal de la vista, sino, ay, termíname lo que tengo otras cosas que hacer. Y eso fue el 94. En el 95, me ayuda, dame una idea, vamos a ver qué hacemos aquí. Y al final lo pinte yo. Y al tercero me dijo, hazme ahí una sardinita a cuatro rayas, como te dicen cuando quieres un boceto. Pues me decía, hazme cuatro rayas ahí y hazme una sardina. Que creo que fue el siguiente, el de México. Sí, porque después las sardinas empezaron a hacer con la alegoría del carnaval también. Con la alegoría del carnaval. Son los precursores de la sardina. Ahora me acabo de quedar, mira, Elena, como mucha gente en la casa, en sus casas, el que lo esté viendo, el que lo esté entendiendo por primera vez como lo estoy entendiendo yo, con todos los años que tengo, y ahora me doy cuenta de que son los dueños de la sardina. Yo llevo involucrada en la sardina, con la del 25, que ya la tengo a medias, y si me la aceptan, 30 años. Mira, y cuando nombraste ahora de la cárcel, que eran presidiarios. Los presos de la cárcel, pero los que estaban en régimen abierto, que podían ir a la ferretería a comprar, podían venir, o sea, te registraban todo al principio, pero es que hay todo tipo de artesanos, carpinteros, fontaneros. No, 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 pero me refiero que fueron presidiarios. Sí, 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 sí. Pero los que estaban en régimen abierto, que podían hacer otras actividades que no hacían... No, pues desconocimiento absoluto. No, siempre se nombra, siempre se nombra que ya por los presos de la cárcel. Sí, yo me acuerdo de ir con papi y registro, y una puntita de cura de lo que fuera. Y a partir del 94, ya empezaste a darle color tú. Y fue, bueno, ya al 94, la del 97, ¿qué fue? 97 fue... 97 fue... La de los pica piedra, espérate. No, sí, algo de... No, no me sale la parte. Ay, es que no. ¿Fue la prehistoria? La edad de piedra, la prehistoria, la prehistoria, que me acuerdo, y me acordé este año cuando la fui a hacer... Sí, 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 porque fue el año que pusieron, la primera vez que pusieron el escenario, en vez de a lo ancho, el primer año del centro ferial fue México, que fue como estaba... A lo largo. No, fue a lo ancho, y después, al 97, fue a lo largo. A lo largo. Correcto, sí, sí. Y fue el año de la prehistoria, y como este año iba de África, yo decía, es contrario, ¿por qué me suena a mí? Por las sardinas me acuerdo de que vivían los carnavales. Y yo digo, pero si ya ha habido cosas de África, porque yo tengo el disfraz de King Kong todavía, que este año me lo pongo. El del año de King Kong. Lo tengo guardadito, y este año me lo pongo. Y después estuvo el de Tribumanía, que también tenía como relación con cosas de África en el 2006. Sí, sí, porque el 98 fue la Edad Media, el 99 fue el cómic. El cómic, que aquí una servidora fue una de las que sugirió que se hiciera el carnaval del cómic. ¿200 no me acuerdo si fue? Fue el año del 50 aniversario de la FUFA, y era como de Piratas, algo del Caribe. Es verdad, Piratas, Piratas, perdón. Fue algo del Caribe, sí. Piratas, Piratas. ¿Dorado? Sí, sí, sí. Sí, que Iván del 50 aniversario fue el payaso aquel dorado. Correcto, correcto. Muy elegante. O sea, no me acuerdo de todo, que no soy un poco ciclopedia. No, no, mente privilegiada. Hay gente que empieza, tú, 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 tú. Y yo, Domingo, a mí Domingo me deja loca. Se lo sabe todo. Con Domingo, mira, con Domingo precisamente, por eso tenemos las imágenes de recursos que tenemos puestas ahora mismo. Ah, ese es el traje más bonito que ha tenido. De la Nifunifá. El traje más bonito que han tenido. Y pues son imágenes gracias a nuestro compañero Domingo, que es quien ha hecho posible que todo eso que literalmente, literalmente estaba en la basura. O sea, él se encontró una caja de cintas VHS en la basura del carnaval. O sea, ¿a qué nivel nos pusieron a toda la historia del carnaval nos pusieron a nivel de basura? Yo estoy intentando pasarlas a Pendrive y es tan caro, es tan caro pasarlas que chapó por Domingo el trabajo que está haciendo. Sí, sí. Porque no sé si tiene los aparatos para hacerlo, sí, pero... No impagable. Eso es impagable. Ahora tenemos, dentro de un ratito pondremos el chiste que cuenta Enrique, un chiste que contó el maestro, precisamente en la actuación que estamos viendo en la Plaza del Príncipe, que es del año 95. El año que le dio un infarto, que no le dio tiempo de bocetar el disfraz y dice, pues nos vestimos de fregolino. Porque hacían siempre una cosa curiosa que hacían. Es verdad, el prebolino, ¿verdad? Porque el nativo ahora no dio tiempo. Sí, bueno, aquí lo dice, ¿verdad? No dio tiempo. Pero hay que salir. Sí, sí, hay que salir. Bueno, el prebolino venga para adelante, está bien. Porque el último año, que fue febrero, los carnavales y murió en mayo, tenía el disfraz en la silla y no lo había estrenado. Y yo, papi, será la primera vez en tu vida que no vas a estrenar un disfraz, ¿cómo no lo vas a estrenar? Y entonces se lo puso sin maquillarse ni nada y fue a empujones y fue como, me voy a despedir de mi público y ahí quedó. Y fue en el 2010 que estrenó el traje para ir a la Plaza del Príncipe. Sí, 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 pues en el 2011, precisamente, tenemos por ahí el cartel 2011 de Elena. Antes lo pusimos, antes lo teníamos puesto también. Ahí está, el cartel de... Sí. Lo hice con todo mi amor, no es un cartel de autor, pero... Es muy carnavalero, muy nuestro, muy de nosotros, muy de nosotros. Y papi, como director, temperamental, muy... Tengo los silbatos colgados en una puerta. Muy exigente. Se le iban los murgueros, eran los días de los ensayos, se le iban a Mamelucos, se le iban a la Peña, se le iban a los vecinos de al lado y salía a la calle con el silbato, como el árbitro cuando manda para el partido. Yo me acuerdo de verlo también en la gala también. Y salían todos de las puertitas, de mandarse el chupito. Yo me acuerdo de verlo en la gala de la reina. Con el silbato. Cuando ella coloca la gala y en el árbitro... Voy a estar yo chillando. Tenía uno que se lo habían regalado en la 3 de mayo los policías municipales. Ah, mira. Lo tenía el silbato, uno de árbitro y otro de policía. Y como padre, un padrazo, ¿no? Un padrazo, perdón, papi, fírmame las notas que tengo suspendón, díselo a tu madre. O se las enseñó así. Todo delegado es mami. Y las matrículas de honor en dibujo, y las manualidades del cole, eso era lo mío. Y después decía, ay, no tenías más, no trajiste más. Y dice, dáselas a tu madre. Y él con sus pescaditos le encantaban las peceras y tenía desde el techo hasta el suelo una estructura con cuatro acuarios. Tres, a ver, eran tres, cuatro. Y se quedaba sentadito en el sillón después de comer, mirando el pescadito. Envelezado. Y a dormir la sienta. Ah, pues mira, eso. Era un fan de las acuarios, sí. Tuvimos en todas las casas donde vivimos, tuvimos acuarios y perros. Acuarios y perros. Vamos a hacer una pequeña pausita para coger un respiro. Vale. Para tomar agua y volvemos enseguida con más carnaval aquí entre amigos de carnaval con Elena González. Es que me cuesta hablar. Entra en nuestra web colcholam.com y podrás encontrar todo el mobiliario y todos los accesorios que necesitas para renovar tu espacio de descanso. El protagonista eres tú. Ponemos todos nuestros esfuerzos para que te levantes con energía. Colcholam. Creamos descanso. Amigo Are. Hombre, Domingo. Bienvenido a Islenio. Hablando de Islenio, cuéntanos cómo surgió la idea de Islenio. Bueno, pues la verdad que fue un proceso un poco complicado porque teniendo en cuenta que veníamos de trabajar durante más de 40 años del mundo de la electrónica, que barajamos diferentes opciones para dar un cambio radical al negocio y apostamos por el producto típico canario y el souvenir, como puedes observar. Eladio, buenas. Después nos vamos a que incluiría unos 5.000 referencias y unos 17.000 artículos que tenemos en nuestra tienda, con lo cual bastante variedad para todo tipo de clientes. Pues sin dudarlo, si vas a Santa Cruz, Islenio es parada obligatoria. ¡Suscríbete! 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 Estoy desde el primer día ¡Eh! ¡Mira usted esto! ¿En la tele yarina qué sirva? La última sorpresa es a Catalina ¡Ay, pues mira! Esto parece que pinta buena Batucada Carnaval Cada martes a las 19 horas Bueno, pues continuamos aquí En este Entre Amigos de Carnaval Hablando y charlando con Con Elena González Bueno, mientras que estábamos en internet Estábamos hablando de un montón de cosas Elena Estábamos hablando de Toledo Que lo tuvimos en Crónica Murguera En la primera temporada de Factory Carnaval Tuvimos a Toledo No me acuerdo Toledo Padre Sí, siempre ha sido Toledo Nunca he sabido cómo se llama Vale, no me acuerdo Toledo, Toledo, Toledo Lo tuvimos en el programa En el Crónica Murguera Y le dimos la mención especial Fue la primera mención especial Que le dimos de Murguer del Año Y se la dimos a Toledo En la plaza del Príncipe Con la Nifunify Fue el primer coleccionista de carteles Que yo recuerdo Que eran todos los que habían en la fuga Pegados al techo Que estaban todos por arriba Daban como dos vueltas Era el que los iba Pegando en los tableros Y los iba a colocar Pues Pues Tiene que tener Noventa y De la época de Mingoranzi Que era de los fundadores Como Mingoranzi Ahí andará Noventa y algo Noventa y algo Sí Sí, porque Mingoranzi No fue fundador Porque él contó también Crónicas Que él llegó A posteriori Sí, sí, sí Eso lo cuenta En Crónicas Murgueras También lo contó también Tenemos aquí Apuntado también Cosas para hablar Con Con nuestra invitada Que es por ejemplo Lo que ella hace Con Darío Que surgió Elena En un Teatro de Mera O no sé cómo fue En un jurado De la canción de la risa Que fue cuando nos encontramos Nos conocimos Y un día O sea, un día Le dije Darío de Palante Para ponernos un contexto Darío de Palante Producciones Cuando estábamos Deliberando Y yo Ay, Darío Tú sabes lo que me da Muchísima pena Toda esa gente Que se mete en el mogollón Por la noche En carnavales Y están tan apretados Que nadie ve Los disfraces que se curran Y entonces Fue el año En que había un chico Vestido de David Meca Con la colchón Con la Con la lanchita Y todos los nadadores Y llevaba como La marca de las gafas Y yo digo Pero qué pena Que esté este chico Metido aquí En todo el barullo Y nadie lo vea Y no lo vea Y sí, lo hablamos Dice La verdad que sí ¿Qué tal? Y al cabo de Un par de años Eso fue en el 12 En el 14 Me llamó Elena, todavía sigo En la idea aquella De los disfraces Vamos a hacer algo Y empezamos Unas trabas de la ropa Un poco fuanizado Hice como Una especie de medalla Tengo una de esas Guardadas Y este año Hacemos el décimo aniversario A lo tonto A lo tonto Ya llevamos 10 años Haciendo El encuentro de las mascaritas En las escaleras Del Teatro Guimera Aunque intentaron Cambiarnos un par de veces Para Boulevard Y para la plaza De la iglesia La Concesión Pero la escalera El Guimera Es lo más El rinconcito Aquel de la recoba Y este año Fue apoteósico Porque uno de los chicos Que una vez se vistió Del Padre Ancheta Que eso fue Un número Se había casado En carnavales Y entonces Se llevó A todos los invitados Vestidos de coche A Al encuentro De las mascaritas A los invitados De la boda Y uno era la señal El otro era el bombero Y hacían la cola Hicimos una con gallito De coche Y lo pasamos Más bien Este año Y han venido Disfraces Impresionantes Los soldados De terracota Estos que están En Japón O en China Todos embarrados Vestidos De soldados De terracota Pero eran como 15 O los soldaditos De plástico verde Aquellos de toda vida Con el cartón Colgado en el suelo Lo ponían Con forma como de nube En el suelo Ponían los dos pies Y se quedaban así O sea Disfraces apoteósicos Disfraces apoteósicos Es una pasada Y ya Te vienen A buscar la medalla Porque las tengo todas Yo quiero la de este año O sea La gente Flipando La verdad Es una medalla simbólica Pero si es una trapa De la ropa Por eso te digo Pero es que Esas son las mejores Estas valen más Por lo menos Y que es por participar No es premio de nada Si no es por participar Porque al principio Los primeros años Dimos unos diplomas Pero había que estarlos Rellenando sobre la marcha Y tardábamos mucho No, pero un orgullo Para un carnavalero A lo mejor Rememora dentro de 20 años Pues yo con el nifra De tal De Airfix De estos De plástico Pero este chico De Padre Encheta El último año Este no fue No, el anterior Este no fue Uno de los años fue Es el que Que fueron también Los chicos estos Que eran Lo de la obra Que estaban Que se ve En Nueva York Sí, la viga La famosa foto De los años 20 En la viga Mandándose el desayuno Sí, sentados en la viga Y este año Se llevaron el premio Con los carteles El carnaval Mira, en Canario Se podía llamar así En Canario Se podía llamar así La foto dice ¿Cómo se llamaba la foto? Mandándose el desayuno Mandándose el desayuno En la viga Porque a lo mejor Ella ahora se llama De otra manera No se llama una viga También También Y una viga a lo mejor Bueno, bueno, bueno Que no se nos vaya A 400 metros Pues nada Sí, pero son casos carnavales No, pero fue Pero fue el primer premio Del año pasado Sí, sí, sí Fue el primer premio Sí Correcto, correcto Nadie lo conoce Hay una cosa que está aflojando El concurso de disfraces Que me da una pena Sí Sí, porque fui Fui de jurado Sí, los participantes Han bajado mucho Me da Esto es los últimos años Sí, los he visto La situación Que hay que animar Hubo un año Que Hubo un año También que estuvo En el Teatro Guimeral O pasaron al Teatro Guimeral Y a lo mejor ahí Y después No, pero en el recinto ferial Estuvo bonito Porque hay grupos De colegios Hay grupos grandes Pero lo que es Los individuos femeninos Y los individuos masculinos O la pareja Me da como penita A ver si nos animamos Y hacemos más disfraces Por favor Y aquí lo decimos Por supuesto Llamamiento para el concurso A ver si nosotros Si nosotros crecemos En equipo de personas A lo mejor lo podemos cubrir Porque Si tenemos Es que coincide Que por la tarde Es el certamen de ronda Y entonces O hacemos el certamen de ronda Y o hacemos Porque la noche anterior También es las comparsas O sea que Ah pues Tía Lucy Es una de las que participaba En el individual masculino Y tenía sus premios Yo le llamo a Tía Lucy Porque su sobrina Trabajó conmigo Muchos años En M Guerra En Interesport Y entonces Hicimos como un poquito Más de amistad Ella hizo mención Al Teatro Gaudet Al Teatro Gaudet Al Teatro Gaudet Al Teatro Gaudet Que mi abuelo fue O el mismo Teatro Gaudet El mismo Teatro Gaudet Por ejemplo Sí porque mira Precisamente lo hablamos Cuando vino Manu Marichal Cuando vino la temporada pasada Lo hablamos De que el Teatro Gaudet Ahora Este próximo año Lo cierran por reforma O sea este próximo año Va a ser el último año De la canción de la risa En el Teatro Gaudet Si hubiera estado El Teatro Gaudet Que mejor Que sitio que hay Seguro que encontramos Algún sitio No no seguro Que sí Eso seguro El antiguo cine El cine Víctor O el cine Víctor ¿Y el Leal de Laguna? El cine Víctor de Santa Cruz O el cine Víctor Correcto Yo tiro para Santa Cruz Ahí caben 800 personas El clasicismo Que tenía el cine Víctor El clasicismo Sí 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 Porque el Baudet Era más postmoderno ¿No? Sí 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 Pero el cine Víctor Aquella Una pasada En capacidad Tengo entendido Que el Baudet Era mayor Que el cine Víctor Era como 1200 Creo que No sé Sé que tenía anfiteatro También ¿Y tenía algo De 1200 plazas Tenía el Baudet? Posiblemente Sí 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 Lo tengo entendido Como que era uno O no sé si lo escuché Decir a este chico De Tratatú Sí De la Foro Sí De la Foro De 800 Lo sé De Víctor Cuando De Víctor Sí Cuando Bambones decidió No hacer más cena Hace tropecientos años Para atrás Empezó a hacer Lo que hacemos Todas ahora La presentación La presentación En el teatro Pues A Luis Se le ocurrió eso Vino de las palmas Venía con eso De las palmas Y entonces Para todos Era un choque Pero también Es que No había restaurante Donde Una murga Tan grande La antigua Guadalajara No podía Meter a 800 personas Ni a mil Era la familia Nada más Capacidad O sea Nosotros teníamos Ese margen De personas Para ir a cenar Pero era imposible Que el último Se tomara la sopa caliente O el último Viera a su hijo Entre la fila Entonces Para que no hubiera Peleas Entre nosotros Ni ningún Desacuerdo Porque hay ¿Quién está delante? ¿Qué hay? La familia de Pedro La familia de Luis No Entonces Se le dieron Aparte Que nos salió mal Nos salió mal Por ese fallo No culpa nuestra Sino el restaurante No tenía la comida O sea Se puso mal A la comida Y la última Se hizo En 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 la quinta Ok No En la quinta Y la murga Y si me equivoco Que alguien me ratifique Sé que el precio De la entrada Era una Pero la murga Puso 1500 pesetas Más Por cada Las antiguas pesetas Por componente Por Por comensal Por comensal Para que se fuera Todo el mundo De allí Contenta Sí, sí, sí Real Y fue la última cena Y esa fue la última cena Y después pasamos Al Cine Víctor Que por ahí veníamos Y eran 800 personas Y Nos disfrazamos Ahí hubo Un montón de cosas De creatividad En ese día Vienen las Canarias Y las Canarias Eran dos chicos Vestidos de 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 chica De chica De canaria Típico Otra Y cantando Flore Y entonces Ahí habíamos conocido A Juanca El de La Clavería Deja Deja Que también Aparece en el carnaval En un concurso De murga En la deliberación Del jurado Y él Entró a contar Chistes Ahí delante Toda aquella gente Que solo está pensando En murga Y el tío Se llevó al lego A la gente Nos fuimos a Chine Víctor Entonces La comparsa Nosotros Y la infantil Esa fue La presentación La presentación Y muchos Esperamos A nuestra Al público Disfrazado Para llevarlos Al lugar A los 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 Es bonito Por poner Esa Muy bonito Iniciativa Como todos Cada vez que nombran A Luis Me acuerdo Son personas Que están adelantadas Cuando el tema De los nietos Salimanches Con el compañero De nietos De Salimanches De Gran Canaria Que les mandamos Un saludo Aquí Por supuesto Tanto a los nietos Como a todos Los grupos Del carnaval De Las Palmas Y de toda la isla Ahí están nuestros compañeros En Gran Canaria De nuestro grupo Y nos trae un mal Recuerdo El cine Y otro cine Que me acuerdo Yo que era emblemático También Al final Vamos a acabar Hablando El cine El cine Claro Eso era muy clásico Como el Víctor Mi padre Pero no 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 Tuvieron Ahí podríamos tocar Por el hecho Del disfraz Para ocupar Ese espacio Si Ya Por ejemplo El cine Ya no O sea Ya están cambiadas Las sensaciones No el Víctor El Víctor El Víctor El Víctor Que está activo Si para hacer La canción De la risa A lo mejor Se puede hacer ahí El cine No Llegó nunca Que yo sepa No No Acabó Bolera Y después Discoteca Sí Bolera Y discoteca No No Pero Digo Que Durante El tiempo El cine Ni va a ver Allí Las películas De Tarzan Ningún evento Y que por cierto Enrique Que tenía Su agencia Publicidad Él llegó A hacer Los carteles Del cine De Los de la calle Los del cine Rey Y los del cine Víctor La cartelería Echa a mano De las películas Porque eso No venía enrollado Como viene ahora Y lo pega Eso había que hacerlo Y llegó A hacer carteles De cine La publicidad Agencia de publicidad Y pintar los furgones A mano Con el papelito Y quitar la cinta Carrocero Para pintar las letras Y aparte de eso También Enrique También hizo Lo tenemos por ahí Jota El cartel del carnaval 1992 92 Cierto Ahí está Ahí está Ese es el cartel Que hizo Que según nos contó Lo que tiene aquí En la frente Es el anillo de pedida De mi madre Ajá Y los ojos verdes Son los de mi hija Ajá O sea No es una foto No es una foto No No, no, no Ya sé por dónde va Él dibujaba con aerógrafo Tenía sus técnicas Pero como hizo publicidad Pues le gustaba mucho Hacer carteles Hay más Hay más de uno Hacía un cartel Todos los años Hacía un cartel Del disfraz alegórico Que sacaba la Nifunifan Las portadas Y las traseras De los libretos También Los hacía todos Él Hasta el año ese Que empezó a perder la vista Que entonces Los empecé a dibujar yo Pero me los digitalizaba Una amiga de diseño gráfico Y me sacaba las portadas Y la caratura del CD A tamaño Y ahí fue cuando Empecé yo a meter En el diseño gráfico Ajá Aprendí un poco No soy una gran maestra Pero también me hago Mis rollitos De Elena Y cómo han desaparecido Los libretos Los libretos Los libretos Sí Ahora me he encontrado Infinias de cosas Al Al vaciar la casa De mi madre Que te estaba comentando Que me he vuelto A encontrar otra vez La historia de mi padre De las cosas Que no había visto Menciones Medallas Pues le dieron Creo que esta O sea Pues el rey Juan Carlos Le dio como Murguero mayor del reino Algo por el estilo El mérito civil La medalla El mérito civil La medalla caballero de la orden El mérito civil Luego tenía El hijo De Santa Cruz El hijo predilecto Pero el más simpático Es el de Clunático Que es duque de la Noria Y conde del carnaval Ese es el que más me gusta Duque de la Noria Y conde del carnaval Y se lo torobo a ese Una batuta de director De verdad O sea Duque de la Noria Y lo torobo a ese El Clunático Mira Duque de la Noria Y conde del carnaval Que me hizo Me hizo hasta Un montón de ilusión Como decía Medallas Medallas Son muy bonitas Pero Eso del duque de la Noria Y con su batuta incluida Sí Con su batuta Además una batuta De director original Aparte después Tenía también El El La También hablaremos De la trompeta El tema del El que llevaba por la calle Por el Ah Sanduanga No, no, no Ah, la batuta El bastón El bastón El bastón de mando De De que eran de los ingleses ¿No? De los De la buena inglesa De galleteros ingleses Sí Esas batutas Las trajo La dueña de la casa La guitarra A través De un representante Inglés Que fue cuando trajeron Unas gaitas Que estaban colgadas En la murga También Unas gaitas A cuadro Que lo intentó Aprender con un gallego A tocar la gaita Y las batutas Que pareció el más emblemático Y creo que es la única Que se mantiene todavía intacta De arriba a abajo Porque tiene detallitos Que se han ido cayendo Sin haberse deteriorado Y esa Tienen una placa Y las murga Y las murga han perdido Hasta las trompetas En las sanciones Y las llevan Y no las usan Y no las usan Y dicen Para papapapapa Las infantiles Vienen un poco Cuando era primordial Puede ser también Otro tema Donde están los niños No han sabido hacerla El que las hace A lo mejor Las encuentran A los otros más caras O Es que se ha convertido En una industria En otra industria De carnaval No llevarla Pero tan bonita Que es la murga Con la trompeta Y el sonido Por ejemplo Que 10 trompetas Puede salir 400 ¿Qué dice? No, hombre No 10 trompetas A 40 euros cada una Con la que Con la que 400 euros Pero bueno Con la que esas sean adultas Luis Que son Los infantiles Sean un poquito más baratas Claro Como papi las hacía Yo no No sé siglas Los siglan 30 40 40 Él enseñó A varias personas Hacerlas Pero Y bueno A mí mismo quedan Artesanos Que están Joaquín De Mameduco Lolo Espósito Que también estuvo En nuestro programa Eduardo 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 Vargas Y José Avero Sí Pero ya las veo Como más industriales Como más Sí El PVC Ah Y Gilberto La Punta Áñez Está bien Gilberto Y Pancho A Pancho Ah, sí A Pancho me lo encontré El otro día Pero ya no No, ya no las está haciendo No, ya no las está haciendo Está descansando ahora Dice Ahora estoy tan tranquilo Porque han dejado un poco Los disfraces también O sea Que tampoco quedan Dos artesanos entonces Porque Pancho está retirado De cinco no pasa El trofeo que la familia instituyó Del maestro artesano del carnaval Que se entrega en el círculo de amistad Sí, sí, sí El último día del carnaval El fin de fiesta Está costando Encontrar Encontrar a la persona A la persona indicada Entonces Bueno La encontraremos Claro Pero que Artesanos artesanos ya De silicona Pegamento Hay montones Es que hasta la pintura Que llevaba Recuerdo que Un año Nos la pasaron Y claro Sí Luis tenía también Ese No sé Empapó De mucho De tu padre Y las membranas Las membranas De las trompetas Todavía tengo Tengo una cajita en casa En su casa No sé si se despegarán Cuando soples por ellas Porque tienen muchos años Pero La pintura se la hacía Un químico De la Diza De la refinería Sí, sí, sí Lo sé porque Este año Como sea Él vino con eso Pero claro La Nifunifá No Es más Más de letra Sí Que no hace falta Ni tener Ocho minutos de canción Como él nos decía Que en tres minutos Le daba un repaso A quien fuese Y claro A nosotros Lo que se nos corrió La pintura Los sudores Y el corrido La pintura Bueno Por el ojo Por todos lados Pero sí Nos llegó allí Con los pinceles Y salimos con esa pintura Y bien Todo hay que decirlo Y me queda un tarro de cristal Que si algún día Me lo pueden llevar A algún laboratorio Y para averiguar Qué es lo que tiene dentro Tiene la fórmula De las membranas ¿Cómo la fórmula de las membranas? Las membranas De los pitos de la hamburgia Se rompían todos Una vez que la saliva Tocaba la membrana Se deshacían Y se rompían todos Después empezaron a utilizar Como decía Las bolsitas De una superficie comercial Las bolsitas de plástico Pero él a esas membranas Le ponía un producto Vale Para que se rompieran Para que se mantuvieran Para mayor duración Para que se mantuvieran Entonces él hacía Las membranas De quita y pon Cuando inventó Sí Las tapas de refresco Sí Y a las membranas Que eran de quitar y poner Las juntaba con ese producto Para que duraran más Vale Las tapas eran Los refrescos Sí O las botellas Quitabas la tapa Y dentro iba La membrana Con el papelito No, y hasta tenía Un sonido típico Diferente La fufa diferente Sonan diferentes Siempre Siempre Él tiene un pito de eso Que lo tiene mi sobrino Y la sandunga También la tiene Y la hace tocar La hace sonar Yo soy una inútil A ese aspecto Sin levantar los pies del suelo Y ya va a dar la golpe Aquel le hace sonar Aquel sí le hace sonar Sí Hado le hace sonar Vamos a ver un chiste De Enrique Venga, es verdad Vamos a poner el chiste El maestro Nosotros lo vamos a escuchar Pero nuestro Serviente sí Ahora me estaba acordando Y yo que me olvidé Que resulta que Organizaron una convención Internacional En los Estados Unidos Y claro Participaron Gente de todo el mundo Técnicos Precisamente Y entre estas Toda esta gente Que había en allí En Estados Unidos Había un par de gomeros Oye No se rían Que verdad Y de repente De la gente Que había allí reunida Se oye Un pitito Pip 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 Y un japonés Y un japonés ¿Qué hay? Ah sí Compre Compre acciones De todas Y se lo vuelve a enchufar Era un teléfono Japoneso Más tarde Más tarde Un tío Un alemán Sacó un bolígrafo Ah Hola Hola Estamos aquí Estamos aquí En una convención En Estados Unidos Tal Que encanta Hablando Con un bolígrafo Se lo guardo Y el gomero Se quedan los dos gomeros Mirando para ellos Y de repente Se oye Un tío prolongado De esos grandes Dicen Pepe Trae un papel Que me quieren pasar Un fa Pues ahí estaba Ahí estaba El maestro Enrique González Contando del chiste Del japonés Del alemán Y de los dos gomeros Que estaban En una convención De inventos Y nada Los gomeros El fa Bueno Había algunos Que no había Por donde coger Los chistes de malos No El también Hacía muchos chistes También De Contó Una vez Yo me acuerdo Contó uno Que era Entre tragedia Y desgracia Y la tragedia Era Creo que La tragedia Era Que Que el barco Entre Gran Canaria Y Tenerife Se hundiera Y la desgracia Era que Los pasajeros Supieran nadar Y llegaran A Tenerife Humor negro Total Humor carnavalero Vamos a llamar Carnavalero Guilarrero canario Humor carnavalero Un abrazo grandísimo A los canarios Que llevaron Por supuesto Nuestros compañeros Están ahí también Nosotros estamos Somos un grupo Unificado Unificado Con los compañeros Allá en Las Palmas Manu y compañía Teníamos Nosotros íbamos a poner El cartel Sí El cartel De Elena Lo íbamos a poner Y íbamos a poner También el cartel De Enrique también Pusimos El que hizo Ella también Sí También lo pusimos El cartel Sí Entonces ¿Han habido dos mujeres Con la chica De este año O ha habido alguna otra? Rigua Es que es tan difícil De decir Con el de este año 25 serían Siete Siete mujeres Y ya vale Ya que con tantos años Uno pierde también La primera fue en el 79 ¿Quién fue el 79? Por ahí los tenía apuntados Que luego te los paso Pero recuerdo eso A Maribel Nazco Que me dio clase En Bellas Artes Sí A Elena Lecuona Elena Lecuona también Pero ya eran Artistas consolidadas Sí En su momento fueron ¿Te gustó el cartel De este año? Ya para finalizar Ya en la recta final Tiene su gracia Y está bonito Está bonito Muy colorido Y además Ese baile que Lo que no nos gusta Es otra cosa El fondo blanco El baile El baile que representa No, pero con las letras Está más colorido El baile que representa Súper divertido He estado mirando En internet Y es un baile para Ay, estoy viendo a Luis Y me estoy acordando De los El año que salieron De africanos Sí, de Masai Los Masai Ay, es que me acaba De venir a la cabeza Sí, sí, es verdad Qué bueno estaba Se traje Dios mío El tema de África El tema de África Otra vez Con Explorador Explorador Y africano Pues está muy colorido Está bonito A mí me gustó Yo lo vi Pero sin polémica ninguna ¿Qué tiene su polémica? ¿Y qué cartel No ha tenido polémica? ¿Qué cartel no tiene polémica? ¿Qué cartel no tiene polémica? A gusto colores Cuando los carnavales Lleven cuatro días Caminando Ya no me gustó ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el de Con todos mis respetos? El de la gorda El de la pechugona El de la En el final es el ochenta y pico El año ese Con las tetas al aire La pechuga La que se armó En vez de El de la pechugona José Carlos Marrero Hizo un concurso en la radio Del cartel mejor vestido Y me gané una ceci La vestí de pirata Y le puse un loro Señores Estamos acá Nos tenemos que ir ya En un placer Espero que En un momentito Se fue tiempo volar Todos los programas Nosotros Se nos hacen cortitos Se fue volar Nos hacen cortos Se fue volar Porque Yo que no sé muy de esto Y mírala como se son Cuando enebro la hebra Dicen ¿Para qué le preguntaron? ¿Sigues en la casa del carnaval? La casa del carnaval La dejé hace un tiempito Porque ya me voy a jubilar Y entonces Bueno 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 A jubilar A disfrutar de la vida A disfrutar de la vida A jubilar Pero el carnaval No se abandona No No Eso va a lastar A abandonarlo laboral Pero el carnaval Nunca es más Nunca es más Yo creo que acabaré En el cajón Con un disfraz puesto Seguro Lo dejaré Lo dejaré apuntado Pedro y yo con un pito Sobre el asado Seguro Y a Lid Por supuesto Nada A ensayar A los niños Que se animen Yo sé que hay muchos Grupitos musicales Ahora Hay muchos grupitos Coreográficos Que es como la moda Entonces los niños Se han derivado un poco A los agrupaciones A los grupos musicales Las murgas Están más Feminizadas Estamos sufriendo eso Entonces los niños Los niños Lo que sí después te ve Que ya Para las adultas Sí se quieren apuntar Ya niños Ya eran niños Pero hay cierta edad Que el fútbol Nosotros No No me digas el porqué Ahora mismo está pausado Eso está pausado Y lo vemos En las murgas Que nos salen O en las más En las infantiles Le cuestan A las infantiles Le cuestan 90% Y ese es el motivo Los niños Con 12 11 años No es eso Solo que los niños A lo mejor Es que hay más niños Que niños también Y que los atraiga Como dices tú A los niños A otra cosa Al fútbol O a otro tipo De deporte Pues no Pero las niñas También pueden gustar Le girar hacia rítmica Natación Voleibole Pero hay más murgueritas Y es una realidad Es una realidad Evidente Correcto Es que lo que yo veo No, no, no Eso ya lo hablamos Hace un par de años Los años que voy viendo yo Y que voy siguiendo Son niñas Muchas niñas Evidentes Pero yo digo Niños en general Niños, niñas Y lo mismo que pasa Con lo de los disfraces Niños, niñas Que hay que Llamar a los niños De alguna manera Si entramos Ahí está el edu En el edu carnaval Que es lo que está haciendo Víctor Que es una labor Excelente y maravillosa Un proyecto Buenísimo Iniciativa Sí, sí, sí Gran labor Amor De lo que estábamos hablando antes Un proyecto buenísimo Gran labor Señores, nos vamos Vale Pues nada Lo dicho Encantado Pues como siempre Con la asistencia técnica De Juan José Méndez Muchísimas gracias compañeros Aquí los micrófonos Luis Maya Pedro Alfonso Igualmente Feliz fin de semana Saludos Muy buenas tardes Música 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 ¡Gracias!